¡Aguanta, Olimpia! Aguante bien, lista de entrar. ¡Aguanta, Olimpia! Empató Olimpia finalmente con Independiente 1-1. Volvió Olimpia a generar mucho, a tener ocasiones de gol. Frente a un equipo muy bien parado, trabajado tácticamente de la mano de Pablo Caballero. Un equipo que maneja muy bien el sector defensivo, que sale jugando al contragolpe de muy buena manera. Un equipo independiente que no hay que menospreciarlo, porque no es un equipo que solamente sabe defenderse, sino que, repito, tiene muy buen trato de pelota, comenzando por un volante sobrio, Fidencio Viedo. El trabajo Luis Cupla de Fidel Miño, arriba la experiencia de Osvaldo Díaz, y de un jugador bastante movedizo, peligroso, siempre como Lorenzo Milgarejo. Olimpia que tuvo chances, un remate al travesaño de Ferreira, Marín solo frente al arco, pero el partido terminó empatado 1-1 en el Defensores del Chaco, Olimpia Independiente de Campo Grande. La falla que tenemos es no concretar la cantidad de situaciones de gol que tenemos. Entonces tenemos que mejorar en la definición, nada más. Después de otras situaciones, yo no veo en el equipo que uno diga, no puede concretar un buen juego, no busca los partidos, o no tiene retención de pelota como lo ha tenido en su momento, se ha llegado al gol en 10, 12 toques, se ha llegado con centro de los costados, y en segundo tiempo creo que fueron 5 o 6 situaciones, pero clarita, clarita de gol, que antes la pelota entraba y hoy no entra. Entonces tenemos que cambiar esa racha, nada más no hay otra situación que cabe un análisis más profundo, porque uno lo ve clarito al partido, y porque el partido anterior fue casi igual a este. La gente tiene que entender que es un momento difícil, ¿no es un momento difícil o no lo ve así? No, difícil, no muchachos, momentos difíciles fueron los 10 años anteriores que no llegaban ni al tercer puesto. Hoy estamos punteros, después de 11 años, 10 años, si no te muestro todas las tablas que las tengo guardaditas ahí. Entonces no vamos a vivir la realidad del presente y lo que viene de atrás. Yo no me hago cargo de 10 años de no salir campeón, yo me hago cargo de este año, yo me hago cargo del campeonato de la Copa Libertadores, eso sí me hago cargo. Y me hago cargo de este año, yo no me hago cargo de los 10 años anteriores, ni este plantel se hace cargo de los 10 años anteriores que no salieron campeón. No nos equivoquemos tampoco, esto creo que está demostrando el equipo de Olimpia, una entrega total, un fútbol, el mejor fútbol que se está desarrollando en la liga, acá sin lugar a duda que es el de Olimpia, porque hoy también yo vi algunos partidos y nada que ver con el fútbol que desarrolla Olimpia. Nos falta concretar las situaciones que tenemos. Ese es el análisis y nada más que ese. ¿Listo muchachos? Hasta luego. Sí, no, yo creo que jugamos bien, tuvimos las posibilidades, pero por ahí nos estamos ligando, por ahí nosotros los delanteros, como nos solía pasar antes, pero bueno, hay que estar tranquilos porque hemos jugado bien, lógicamente nos vamos tristes porque perdimos puntos, pero quedan 9 partidos y tenemos que seguir luchando como lo hicimos este partido, yo creo que jugando así vamos a tener más posibilidades de ganar que perdemos. Y Olimpia tuvo, repito, muchas ocasiones de anotar, pero el empate finalmente hace que Nacional, previo a este partido de Olimpia, esté ahora compartiendo la punta y ojo que depende de sí mismo Nacional porque ganando la libertad va a asumir el liderazgo que de hecho ya no lo va a perder porque inclusive empatando va a sacar un punto de ventaja y ya Nacional no tiene un choque directo con el equipo de Olimpia. Libertad también depende de sí mismo porque recordemos tiene encuentros de choque directo como por ejemplo frente a Olimpia tiene ahora el encuentro de regularización contra Nacional. Olimpia y sus preparativos en torno ya al próximo partido, bueno, después del empate uno a uno contra Independiente, la gente lógicamente reaccionó de muy mala manera porque no gustó el rendimiento principalmente de Orteman, de otros jugadores, salió insatisfecha la gente con el empate de Olimpia frente a Independiente. Malísimo, malísimo. ¿Por qué no pudo ganar? Y porque no jugaron como deberían hacerlo. Pésimo, pésimo jugador, pésimo. Orteman, andate a la Olimpia, jodadilla, fuera. Olimpia va a ser el campeón, carajo. Para vos cerros. Con Orteman y cuando menos se puede, son dos jugadores menos. Y hay que cambiar el equipo. Pido, dejate de joder. Pondeja a los jugadores que le quieran la camiseta. Te voy a citar tres jugadores. Pinto Contreras, Richard Ortiz y Blas Cáceres. Y dejate de macandejar con los viejos. Y no tuvimos suerte, nada más que eso. Oh, Olimpia, caramba. Fue, viejo, fuerza, Olimpia. Fuera, Pupido. Una vergüenza. ¿Quién no te gustó en Olimpia? Todos, todos. Una mierda. La de vitro pelado ya. La de los mierda también. Orteman besa la camiseta de Olimpia, dice aguante, pero él le hace feliz a los cerristas así como juega. Es una verdadera vergüenza. Una vergüenza que gané 50 mil dólares mensuales. Hay tres culpables que hay. Donet, Orteman y Pupido. Una vergüenza. Fuerza, Olimpia.